Estamos haciendo la reparación de estas cámaras ya tiene su cable, está su conexión y podemos verificar que ya tiene imagen la cámara aquí podemos ver y la característica de estas cámaras es que tienen un control de lente motorizado entonces esta cámara por medio del control PTZ entramos donde dice control PTZ y podemos hacer que el lente abra o cierre y pues afortunadamente esta cámara así funcionó el lente que tiene entonces por aquí vamos a verificar ahorita el enfoque pues lo hace en automático la cámara ahora vamos a hacer un zoom y ahí está haciendo la cámara pues el propio acercamiento y eso es lo que cerraría el lente o en zoom menos hacemos y el lente abre entonces pues pudimos hacer de que funcionara el lente motorizado que tiene voy a dejar el lente completamente atrás lo máximo apertura que tiene y pues ya le quedarían trabajando las cámaras